Estamos con otros comentarios de análisis de los partidos, estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro Donde el Barcelona derrotó al Levante 5 por 0 Con uno de Neymar, 3 de Messi y un golazo espectacular de Suárez Vamos a estar repasando los tantos del encuentro Abajo tenés el link para ver las mejores jugadas y los goles La primera llegada del partido era para el Barcelona Un remate de Pedro a las manos del arquero del conjunto visitante Del arquero del Levante de Diego Marinho Que tuvo laburo Marinho, más allá de los goles El Barça realmente parece como que hubiese recuperado el hambre por la gloria En las últimas 10 fechas Después la segunda chance para el Barcelona La bajaba con el pecho Neymar El ludiga jugadores Adriano remataba Sergio Busquets Le quedaban las manos a Marinho El rebote se llevaba en el pie de Messi que estaba inhabilitado Después a los 16 minutos y medio en cara a Messi Fase espectacular para que Neymar defina con la pierna derecha El número 11 Messi abierto de win derecho Neymar de win izquierdo define de carambola más o menos Le salió De casualidad al gol al jugador brasileño Alex Santos El 10 El emblema de la selección de Brasil Marcado el 1 a 0 El Barcelona Otra de las llegadas para el Barcelona Por el minuto 37 La para con la pierna izquierda Lionel Messi Luego de la recuperación en alto de Marc Bartra Con la pierna derecha Sacude el argentino Y termina poniendo el 2 a 0 Para el conjunto local El conjunto culé El de Luis Enrique Ha levantado muchísimo a las últimas fechas A los 39 minutos A los 40 El pase en profundidad de Messi Desde la izquierda Neymar lo mete adentro de primera Se lo perdía Pedro El que era Adriano Perdón El que lo metía adentro de primera Después Neymar con el taco Hace atrás para Messi Que lo tira por arriba El remate A los 54 minutos El 1 de jugadores Neymar Pasa para Messi Que le dice a Pedro Tomás Hacelo vos Se lo comió Pedrito nuevamente Una muy buena jugada de Neymar Y después Messi pasa a toda velocidad Por la derecha Y Pedro no lograba conseguir el gol Gracias a la buena intervención de Mariño Sergio Busquets A los 58 minutos Pone un pase en profundidad Para Pedro Que Pedro la tiene que tocar hacia el medio Para Lionel Messi Que marca con la pierna derecha Nuevamente 14 goles Creo que llevó Convertidos en esta temporada Con la pierna derecha El 3-0 para el Barcelona Un devor de Neymar Sobre la izquierda Pita penal Pita, pita penal El árbitro del encuentro Y dice Si muchachos Fue penal No hay ningún tipo de duda Después se comió Cuando el partido estaba 4-0 Se comió un penal gigante 5-0 Se comió un penal gigante De Adriano Que no se lo digo Al Levante Pero bueno Messi se hace cargo del penal Define el palo izquierdo de Mariño Cuando el portero se tiraba Hacia la derecha Y ya sobre el final del partido Pasa en profundidad De Macherano Centro de Adriano Y de media chilena Luis Suárez pone el quinto tanto El uruguayo El ex jugador del Liverpool El ex jugador del Liverpool Y Ajax Marcaba el quinto tanto Para el equipo culé Que lo aplastó Lo pasó por arriba Al Levante Que está en una de las últimas posiciones Entonces va a ser muy complicado Que pueda mantener la categoría Tuvo un 76% de la pelota El conjunto De el Barcelona Contra un 24% De el Levante Una chance sola Tuvo el Levante Que fue ya finalizando el partido Y controló bien Brau Sin ningún tipo de problemas Dicho esto Suscribite al canal Porque vas a tener Los mejores comentarios De análisis Todos los comentarios De análisis De los mejores partidos Del mundo Vas a tener Todas las previas De los partidos De Argentina Y los comentarios De análisis También De los partidos De Argentina Así que Siempre abajo El link En la parte de descripción Para que puedas ver Los tantos del encuentro Abrazo de gol Saludo Chau